Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone, que el sol te abrace o te niegue su calor, que la estrella que radiante te persigue, brille más fuerte o se apague solo Dios. A Dios le dije muchas veces ya mi queja, que me duelen tus infamias y mi amor, y vi el milagro y a tu amor reír me deja, y tengo fuerzas pa' olvidarte solo Dios. Querida el alma, lo más grande y más preciado, mi sentimiento, mi fe, mi devoción, y hasta la vida sin pensar te hubiera dado, al fin y al cabo te había dado el corazón. Ya ni te sueño, ni llorándome desvelo, de vez en cuando tu recuerdo es un fulgor, ni te maldigo, ni castigo pido al cielo, se está muriendo con tu amor este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero, creo que el mundo como ayer es de los dos, la paz del alma no se compra con dinero, la paz del alma la regala solo Dios. De ti del alma, lo más grande y más preciado, mi sentimiento, mi fe, mi devoción, y hasta la vida sin pensar te hubiera dado, al fin y al cabo te había dado el corazón. ¡Gracias!